¡Presidente, frutífico, senador de la musical, la pera, la bucanera! ¡Eso vamos cambiándole el temita a mis amigos del grupo Bombanoe! ¡El zonecito, el guapanquito, lo que ustedes gusten y manden algo con sabor a jaripeo! ¡Porque eso ya está listo! ¡Vámonos a las acciones! ¡Con esto no les decimos adiós sino hasta pronto! ¡Gracias a todo el público que hizo este lleno impresionante! ¡El presidente municipal, señor Calixto Urbano Lagunas! ¡Saludos amigo Ángel García Ayáñez, el amigo Jonker y a toda la gente que hizo posible! ¡Así que vámonos a las acciones! ¡Rancho, la misión así se despide! ¡Todo listo! ¡Súbale, compá! ¡Eso, Chihuahua! ¡Se llama Barfajal para Chester Junior! ¡Barfajal, barfajal! ¡Barfajal para Chester Junior a ser de los honores! ¡Ahí lo tienes, Chester! ¡Ahí lo tienes, ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes tanto! ¡En cuanto lo tienes, papá! ¡Viene la monta, viene la monta, viene la monta, viene la monta! ¡Lo está casando, lo está casando! ¡Lo está midiendo! ¡Ahí lo tienes, ahí lo tienes! ¡Chester Junior midiéndolo, midiéndolo! ¡Ahí lo tienes, Chester! ¡Ahí lo tienes, Chester! ¡El toro está puesto! ¡Está centrado! ¡Está acomodado! ¡Búscale, búscale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí lo tienes, ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡El toro está puesto! ¡Viene la monta, venga la monta, venga la monta! ¡Viene la monta, Chester! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahí está puesto, ahí está puesto! ¡Venga la monta, Venga la monta! ¡Fierro, Chester Junior! ¡Barbajar! ¡La misión está reír! ¡Impresionante! ¡El Chester va batallando! ¡El barbajar! ¡El Chester va! ¡El Chester se nos queda! ¡El Chester sigue en la batalla! ¡Déjenlo solo! ¡Déjenlo solito, solito! ¡Miren! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Los! Ella se llama Chester Junior, se llama Barbaján y es de los bárbaros, Rancho La Misión lo presenta, y con esto, con esto, hay maravillito aquí debajo, bajan en la esquina, el aplauso. Y bueno mis amigos, lo menos que podemos hacer es brindarle un aplauso, que se lo lleven en el corazón y que se escuche hasta Julián Plaguerrero, a Rancho La Misión. Y obvio, sin jinete no hubiese sido posible este evento, sin jinete no hubiese sido posible este espectáculo, el aplauso que suena igual para todos los grandes jinetes que hoy participaron en esta noche, sobre todo agradeciendo a Dios que nos dio licencia para observar y presenciar este jaripeo. Y también quiero pedir un aplauso por el amigo Eric Chávez, que está comentando que es su cumpleaños, que está grifiendo.